¿Usted una disculpa? No, no, no. Ahora sí, me disculpa a mí porque ayer ya la mejor es que ya no, ya no, ya no puedo, ya no aguanto. Pero ya le digo a mí disculpas de lo que pudimos hacer. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Lo que, bueno, les agradezco a usted y a todas las... ¿Cómo le digo? No sé. Ya se le subió la cerveza. Sí, es una chica grosera. Sí, es una chica grosera. No, no se pasa del día. Bueno, ya lo prometo, Marisa, yo le doy las gracias. Tú querías que tomaran así que te chingas. Yo, ¿qué? A ver, a ver, le doy las gracias porque nos faltó mucho y estamos muy contentas. Y les agradecemos a toda su familia de Cepi, a sus hermanos, a sus hermanos. Sí, sí, muchas gracias. ¿No sabe quién es Cepi? Buenas, Cepi y Valerio. Muchas gracias. Les doy las gracias de todas las molestias que le venimos a dar y estamos muy agradecidos de ver a Cepi. Con de todo corazón le doy las gracias. No, yo... Está parado. No, no. Yo, bueno, le digo yo, pues yo... Usted sabe que cuando vaya a la casa, usted es como su casa... Es que extraño... No, no. No, no, no. No, no, no. Robert. Ven, hijo. Robert. Venga, tu suegro. Robert. La palabra es tu padre, papá. Robert. Ven, güey. Nos gusta mucho. Con uno, doctor. ¿Qué? Con otro polio. Sí, ¿qué más? Por eso me pasa. ¿Qué? ¿Qué? Kevin. Ya va, ya. Bien. Mucho gracias. Libre, barra libre Un buen compañero Una de las dos, tres Una de las dos, tres Dos, tres Chiqui, tribuna, a la mil bomba Chiqui, tribuna, a la mil bomba A la mil, a la mil, a la mil, a la mil, a la mil bomba Todos los llena, todos los llenos ¡Dos, dos, tres! ¡Más cocineros mi mamá! ¡Aguelita Carmen! ¡Aguelita Carmen! ¡Abuelita Carmen! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, ciburra! ¡A la Bimbo Pa! ¡Chiqui, ciburra, mi papá! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la vio! ¡A la Bimbo Pa! ¡Abuelita Carmen! ¡Abuelita Carmen! ¡Abuelita Carmen! Gracias. A ver, señor Pancho. No, vale, vale. Ya, vale. Vamos a seguir. Una, dos, tres. Chiquete, una, lindota. Chiquete, una, lindota. A la vía, a la voz, a la bilbomba. Pancho, Pancho, rara, rara. Gracias por la barbacoa. Que estuvo rica. Aquí, rápido, nomás. No, yo, yo, ahora yo me lo voy a ver. ¿Dónde está mi compadre? A ver, compadre, yo te voy a separar. ¡Chuqui! 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 ¡Compadre, respeta, que te juegue! ¡Compadre! ¡Compadre, porfirio! ¡Compadre, porfirio! Este... ¿Compadre, porfirio? ¿Compadre, porfirio? ¡Compadre, porfirio! ¡Chuqui, compadre en la jarra de ahí! ¡Compadre!